Bueno, ahí fui admitiendo a todos, así que, si les parece, damos comienzo formal, entonces. Para los que se están sumando hoy, este es nuestro segundo taller sobre formalización de emprendedores y microempresas. Estamos trabajando con Miriam Lodge-Biller, nuestra especialista invitada. Ahora después la voy a presentar bien cuando le doy el pase a la palabra. Ahora, para los que no nos conocen, somos el Departamento de Financiamiento y Competitividad de CAME. Fundamentalmente, hoy estamos trabajando más en estos talleres apuntados a la parte de CAME en Cuba. Y a toda la cuestión que tiene que ver con el asesoramiento y profesionalización de los emprendedores. Me acompañan en el equipo Jimena Previtale, que justamente se encarga de Emprendedores e Incubación, que lo ven ahí en pantalla. Y María Belén Acosta, que la veo escribiendo buenos días a todos por el chat. Ella trabaja la parte comunicacional de nuestro departamento y la asistencia a MIPIMES. Así que, bueno, bienvenidos. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es asesorarlos en materia de acceso al financiamiento o programas de asistencia que ofrecen los diferentes ministerios u organismos públicos. Y también profundizamos en todo lo que es la competitividad. Justamente porque nuestro departamento es financiamiento y competitividad. Por eso, este tipo de talleres y demás, que apuntan a darle crecimiento a los emprendimientos y a las microempresas. Y particularmente en estos cuatro encuentros que vamos a tener, que son dos que hoy vamos a completar de monotributo y dos la semana que viene sobre el registro de marca, que están justamente apuntados en acompañarlos en estos primeros pasos hacia la formalización. Bueno, Miriam Lodge-Biller, que es la especialista que nos acompaña en estos primeros dos talleres de monotributo. Ella es contadora pública independiente y nos está explicando acerca de cómo es la estructuración necesaria para formalizar un emprendimiento. En el primer encuentro del lunes, para los que no estuvieron, estuvimos viendo algunos conceptos básicos e iniciales acerca de qué es el monotributo, las diferentes categorías de monotributo. Y estuvo respondiendo varias preguntas acerca de cómo deberían inscribirse, las diferencias entre las categorías, qué pasa y cuándo se pasa a ser responsable en el inscripto. Entonces, quedaron algunas preguntas pendientes que ella recogió y las van a ver que ella las va a responder en la presentación de hoy y también van a estar profundizando en nuevos conceptos. Pero primero van a hacer un repaso de lo visto, ¿sí? Y esas preguntas. Ahí veo que preguntan si quedó grabado. Sí, quedó grabado. Tanto el encuentro del lunes como el de hoy se van a subir al canal de YouTube de CAME, que nos encuentran como Confederación Argentina en la Mediana Empresa en YouTube. Bueno, ahora sí, Miriam, te damos la palabra, todos tuyos, para arrancar con este segundo encuentro. Las preguntas, por favor, por chat. Y los que pueden, se renombran poniendo su nombre de pila y la provincia a la que pertenecen. Para renombrarse, tienen que ir a los tres puntitos que aparecen en sus videos, arriba a la derecha, renombrar, y pueden ponerse el nombre que deseen. En este caso, por ejemplo, Carolina-Cava. Así que bueno, gracias a los que lo pueden hacer. Miriam, todos tuyos entonces, para arrancar el segundo taller. Muchísimas gracias, Carolina. Bienvenidos a todos ustedes a nuestro segundo encuentro de formalización de monotributo. La vez pasada vimos todas las cuestiones de monotributo, el cuadro, los niveles de ingresos a partir de los cuales se determinan los distintos escalones. Y a raíz de todas las preguntas que se hicieron sobre el final, quisimos dedicar los primeros minutos de esta presentación a ser como un refuerzo de algunos conceptos que de las preguntas nos pareció importante detenernos y afianzar un poquito más. Entonces, se había presentado el monotributo promovido y el monotributo social y hubo cierta cantidad de inquietudes, por lo que volvemos a traer el tema acá con dos conceptos muy fuertes. El monotributo promovido es aquel que está para quienes comienzan una actividad y no tienen otra fuente de ingresos. Es decir, es para aquel emprendedor que recién se inicia y necesita facturar y aportar a una obra social, tener la posibilidad de tener un aporte al régimen jubilatorio. Es el paso básico en AFIP para iniciarse una actividad de emprendedor. En cambio, el monotributo social, habíamos dicho que está creado para personas en situación de vulnerabilidad. Nada tiene que ver la AFIP con este escalón, sino que directamente se tramita a través del Ministerio de Desarrollo Social y del ANSES. Estos son conceptos muy fuertes cuando decimos, bueno, ¿en qué régimen, en cuál de los dos voy a entrar? La diferencia en el espíritu para el que cada uno de estos regímenes fue creado. Avancemos. El monotributo promovido tiene como requisito que se desarrolle una sola actividad, no más, que no se posea ningún local o establecimiento, excepto del lugar donde se vive, que sea la única fuente de ingreso de la persona que no sea contribuyente de bienes personales, es decir, que no encuadre a tributar impuestos por ese lado. Y habíamos dicho que para graduados universitarios, solamente dentro de los dos años, se aceptan dentro de los dos años de recibido el título, siempre y cuando haya cursado su carrera en un lugar donde nunca pagó ni una matrícula ni una cuota. Es decir, esos son los lineamientos para los profesionales. El resto de los profesionales no tiene acceso al sistema de monotributo promovido. No puede superar los 208.739,25 pesos, que es el monotributo para la categoría A, para la categoría más baja dentro del régimen de monotributo, dentro del año anterior a adherirse. Y otro punto fundamental, que si realiza actividades de prestación de servicios o de locación, no puede hacer más de seis operaciones con una misma persona por año y que cada una de esas operaciones no sea superior a los 4.000 pesos. Estas son las características más importantes, no son todas. Si le recomendamos, para mayores dudas, siempre acudir a las leyes y demás, porque acá tenemos, en toda la presentación, vamos a poner los conceptos más sobresalientes, pero no todos. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que sería un monotributista promovido. Otra vez, acá hay ejemplos, no están todos incluidos, pero es para graficar quienes entran. Entran enfermeras, entran changueros, entran torneros, entran zapateros. Es solo a modo de ejemplificación. Yo tengo entendido que esta presentación le va a ir a cada uno de ustedes, ustedes tienen acceso a bajarla, y acá tienen algunos ejemplos de lo que entraría en esta categoría. Pasamos al monotributo social. El monotributo social tiene el mismo requisito que el monotributo promovido, con ingresos inferiores a los 208.739,25 pesos, que ya es centrada en la categoría A del monotributo tradicional. Es decir, el monotributo social, pese a estar manejado por el ANSES, le dice a la persona, ojo, cuando llegás a este monto, salí del ANSES y entra por la puerta de AFIP y seguí con ellos. Este monotributo, habíamos dicho que eso es para sectores vulnerables, pero, sin embargo, dentro de la situación, permite tener hasta dos inmuebles, siempre y cuando uno se encuentre afectado a la productividad del emprendimiento, y ser propietaria de hasta un máximo de tres muebles registrables. Muebles registrables es los autos, una moto, una lancha, es decir, cualquier tipo de mueble registrable. Con esto, incluso con estas dos definiciones de lo que puede llegar a tener la persona, la persona podría estar calificada como para pagar bienes personales. En este sistema de monotributo social, no se permite al profesor universitario, de ninguna manera, es decir, si la actividad económica que ejerce es a través de su profesión, no es para él. Y otro punto importante es que su única fuente de ingresos sea la de este emprendimiento. Hasta acá, queríamos formalizar un poco lo que es el monotributo social y el monotributo que depende de AFIP para que les quede como bien asentado. Pasamos al siguiente punto. Se había preguntado respecto de la formalización en e-commerce de un monotributista en lo que tenga que ver con AFIP y con lo que tenga que ver con ingresos brutos. En realidad, dentro del e-commerce, dentro de la venta de canales electrónicos, no existe algo diferente para el monotributista que para los restos, para el resto de los empresarios o para un responsable inscripto. Las reglas para ellos son iguales, no hay reglas especiales. Sí tenemos que destacar que las ventas por montos inferiores a 17.472 pesos pueden ser directamente destinadas a consumidores finales. Cuando el monto de la venta excede ese monto, ahí me toca declarar todos los datos de la persona a la que le estoy vendiendo. Es decir, en el momento en que yo facture, tengo que escribir la identificación tributaria de la persona, el nombre y el apellido y el domicilio. Es un requisito de lo que es e-commerce. Adicionalmente a esto, si yo pago el producto por canales no formales, los 17.472 pesos cambian por 8.736 pesos. ¿Qué son los canales no formales? Es todos aquellos que no están normados por el Banco Central. Por ejemplo, bitcoins u otras formas de pago que actualmente existen en el mercado. Todo lo que implique que yo utilice mi tarjeta de crédito, algún tipo de transferencia donde utilizo mi tarjeta de débito, tarjetas de pagos, prepagas no bancarias. Todo eso entra en lo que es normado por el Banco Central de la República Argentina. Respecto a ingresos brutos, cuando uno está en la plataforma e-commerce, directamente, por el simple hecho de ejercer una operación en la plataforma e-commerce, ingresos brutos es convenio multilateral. ¿Por qué? Porque uno tiene un acceso de plataforma que tiene llegada a todo el país y no existiría la opción de quedarme tributando ingresos brutos solamente en el lugar en que yo me desarrollo. Va de la mano con el e-commerce. Creo que ahí está abarcada la pregunta. Ahora vamos a seguir adelante con los temas del día de hoy, que es profundizar en algunos aspectos de lo que es el monotributo que me interesaba remarcarles. Por un lado, cuando yo empiezo mi actividad, me inscribo como monotributista, ya está todo frente a la FIPA, habíamos visto en la clase pasada cómo empiezo, cómo genero una quiz, cómo genero mi primer monotributo, una vez hecho todo eso, tengo la opción, si yo no estoy bancarizado, de gestionar una cuenta bancaria gratuita dentro de lo que es el Banco Nación. Esa cuenta bancaria gratuita me va a servir para hacer todos mis cobros por las ventas que haga y poner en débito automático la cuota de monotributo. ¿Qué me permite tener un débito automático la cuota de monotributo? Una gestión menos, no olvidarme de pago, no caer en intereses, y además que, por ser contribuyente cumplidor durante todo un año, al año siguiente se me devuelve por parte de AFIP me depositan en esa misma cuenta entre, generalmente se hace en febrero pero puede ser entre febrero y junio, el importe de un componente impositivo de una cuota de monotributo de todo lo que pague en el año, que es una linda devolución por ser un contribuyente cumplidor. Ahora, muchas veces escuchamos que la gente sale del monotributo, hay situaciones, hay ciertas reglas, el monotributo es un gran beneficio que se nos presta a través de la AFIP para poder tener un emprendimiento formalizado, poder facturar y poder ir creciendo, pero dentro de esas reglas hay algunas que hay que respetar obviamente. Si esas reglas no se respetan viene la exclusión por parte de AFIP por controles sistémicos o por inspecciones que nos realizan, también la salida del monotributo puede ser por renuncia. Digo, bueno, yo no quiero seguir con esto, renuncio a mi situación de monotributo. En cualquiera de estas dos situaciones yo no puedo reingresar al monotributo por los próximos tres años. Si yo hoy renuncio al monotributo, ¿cómo se cuentan los tres años? 2020 no lo cuento, 2021, 2022, 2023. Recién en enero 2024 puedo volver a entrar. Distinto es el cese de actividad. Cese de actividad es que yo voluntariamente digo, no voy a seguir, no voy a seguir en este momento con el emprendimiento, quiero hacer un cese de actividad. Ahí directamente lo manifiesto, tomo la opción de cese de actividad y puedo reingresar en cualquier momento a volver a mis actividades. Otros puntos de exclusión de monotributo. La vez pasada esto surgió también, muchos de estos puntos surgieron en las preguntas del encuentro anterior. La facturación anterior, la facturación interanual, yo tengo ciertos lineamientos en los distintos escalones del monotributo de AFIP, en donde yo voy subiendo de categoría en función a mi facturación, también vimos que semestralmente si mi facturación disminuye puedo bajar mi categoría, las cantidades de escalones que sean necesarias en cuanto a mi facturación de ese semestre, pero la facturación interanual se me mide continuamente en cada momento donde yo hago una factura de venta, en ese momento se me hace un corte de factura y me hacen ese año comparado con los límites de monotributo y si esos límites están por encima del límite máximo de monotributo quedo excluido. Después habíamos visto que había parámetros físicos o de alquiler en cada categoría, si yo por una inspección supero los parámetros físicos máximos quedo excluido de monotributo. Precio unitario de venta, si yo vendo productos, el precio máximo que podía vender cada producto es el que vemos en pantalla, 19.119 con 56 es el precio máximo unitario de cada producto. Si yo vendo por encima de eso quedo excluida de monotributo para venta de bienes, no para venta de servicios. Dos temas muy importantes que después al final vamos a retomar son los gastos personales y los gastos bancarios. Los gastos personales o las adquisiciones por valores mayores a los impuestos declarados al igual que los depósitos bancarios incompatibles con los ingresos declarados son motivos de exclusión. Ahora, ¿qué puede pasar? Que en la vida diaria alguien nos haga un depósito, un pariente, un familiar, todo eso tenemos que documentarlo, guardar los papeles y el día que nos llegue la carta de exclusión del monotributo presentar la carta de descargo decir, mira, pasó esto, tiene que ser algo razonable, pero, ¿qué es lo importante? Básicamente es facturar todo lo que vendemos y con eso no vamos a tener ninguna exclusión de monotributo, pero sí hay un control muy detallado en estos puntos. Miriam, te interrumpo un segundito por una cuestión que está surgiendo en el chat, el monto entonces para venta de precio unitario no puede ser superior al que se ve en pantalla 29.119,56 Exactamente Este es el monto actualizado con la última actualización incorporada Es la última actualización del año 2020 En el encuentro pasado yo había dado la del 2019 bueno, está remarcado hoy son 29.119,56 el precio unitario para bienes Es decir, yo no puedo vender nada Y queda bien claro No se puede vender un ítem por más de ese valor Por ítem Precio unitario Precio unitario de bienes Exactamente Bárbaro Perdón que te interrumpí pero estaba surgiendo todo un intercambio en el chat y para que quede bien claro pedían que lo aclaremos Es el que se ve en pantalla Perfectamente válido y gracias por la interrupción Son los conceptos que nos interesa que quedan fijados Bueno, importación de cosas vimos que no se pueden importar salvo específicamente que yo fabrique algo que necesite de un componente importado y yo lo tenga que lo hablo previamente con la AFIP le digo lo que voy a hacer tengo el aval y le importo pero yo no puedo importar para revender como por su comercialización directa No, no es parte del espíritu de monotributo Si puedo exportar justamente con las exportaciones tengo grandes beneficios Otro motivo de exclusión es que realicemos más de tres actividades de manera simultánea Nosotros podemos hacer hasta tres actividades más no Habíamos visto también las preguntas del encuentro en Kedior que si tengo inmuebles alquilo inmuebles cada uno de esos inmuebles es una actividad no es que yo tenga la actividad de alquilar no, no por cada inmueble tengo una actividad Si tengo tres alquileres de inmuebles más mi propia actividad son cuatro actividades que he excluido de monotributo Otra de los motivos de exclusión es que nos categoricemos por venta de cosas muebles cuando en realidad presto servicios es decir la categoría de venta de cosas muebles tiene tres escalones más dentro de la categoría de monotributo puede tener más márgenes de facturación pero a su vez quien fabrica cosas muebles tiene un componente de costos muy importante por eso es el espíritu del monotributo que se le adicionan especialmente a ellos estos tres escalones pero no son para quienes prestan servicios Bueno los sistemas de pago a partir del año pasado toda persona que comercializa en forma regular tiene que tener la posibilidad de aceptar el que se nos pague con una tarjeta de débito para que se nos pague con una tarjeta de débito se utiliza el famoso POSNET que vemos en los comercios y que ya está como muy generalizado para el monotributista tiene sistemas de grandes facilidades es decir podemos acceder a un equipo POSNET en cinco misiones y por dos años y el punto es que si no lo utilizamos cualquier comprador o cualquier persona nos puede hacer una denuncia y ahí sí pasa y lo he visto en la práctica que la AFIP se acerca y pide explicaciones diciendo a esta persona no le aceptaste qué pasó y ahí nos invita a gestionar el POSNET hoy día sabemos que estamos en pandemia que es todo por canales electrónicos la mayoría de las operaciones pero sepamos que esto es un requisito obligatorio bueno todo lo que tiene que ver con canales electrónicos a partir del año pasado AFIP introdujo una serie de retenciones en IVA y en ganancias que al día de hoy ya están todos vigentes como empezó a introducirlos de manera escalonada a octubre de este año están todos implementados habíamos comentado que tanto IVA como ganancias no tributa el monotributista a estos dos regímenes porque dentro de su cuota él paga un componente impositivo que ya tiene esto incluido pero qué pasa si yo utilizo los canales electrónicos de venta y tengo por mes ventas superiores a 10 a 10 ventas a 10 personas o el monto total de lo que yo vendo es igual o superior a 50 mil pesos dentro de la plataforma electrónica va a sonar una alarma y automáticamente cuando se me pague me van a hacer una retención es una las retenciones son escalas muy amplias depende del tipo de comprador una de las retenciones más altas es la de 10,5% por IVA qué es lo que pasa acá es importante que estemos bien categorizados en las plataformas electrónicas de venta ¿por qué? porque el monotributista no tributa es decir el monotributista puede vender en los canales electrónicos lo que sea y por su propia condición de monotributista aunque venda más de 50 mil pesos o que venda más de 10 unidades en el mes no está alcanzado por estos regímenes de retención pero que es importante que cuando yo empiezo a vender por estos regímenes si me inscriba correctamente entregue los certificados monotributista vea por dónde se presentan en las plataformas de e-commerce para justamente cuando empiece a operar no me encuentre con estas retenciones que no son pocas son muchas y causan un impacto bastante elevado y el monotributista no debería tributarla si está bien si está bien caracterizado bueno otro tema que quería acercarlos el día de hoy cuando entramos a la página de la AFIP cuando entramos en la página de la AFIP y miramos bueno dónde estoy parado qué servicios debería tener qué servicios son pequeñas pequeñas opciones de acceso qué es lo que yo tengo que manejar cuando yo entro en la AFIP habíamos dicho que AFIP por ejemplo tiene un un control detallado o una información detallada de toda mi actividad como para decir sabes qué estás excluido qué tenemos que hacer cuando entramos en la página de AFIP como primer ingreso vamos a tener algunas opciones predefinidas una de las opciones que tenemos predefinidas es el administrador de las opciones de claves para qué nos sirve esto esto nos sirve esta opción nos sirve para dar esta opción nos sirve para dar de alta los servicios que necesitemos para manejarnos dentro de una página para conocernos para saber cómo movernos y estas son las sugerencias de todos los servicios que o están habilitados o deberíamos habilitar para tener un correcto conocimiento de cómo se ve nuestro emprendimiento en la página de AFIP y cuáles son las variables y a su vez para llevar las cosas prolijas para conocer también esta formalización para formalizarlo bien una de las primeras ítems a dar de alta dentro de lo que es AFIP es el domicilio fiscal electrónico el domicilio fiscal electrónico conceptualmente es una gran base de datos que se está cada vez expandiendo más el día de ayer son nuevas existe un grupo nuevo de provincias que lo adhirieron por ejemplo ayer adhirió Jojui la idea el espíritu del domicilio fiscal electrónico es hacer una gran plataforma para absolutamente todo el país y para todos los impuestos para que todos vean de una manera central a cada contribuyente hoy día ya está funcionando en algunas provincias y bueno ahí muchas veces estamos haciendo una gestión en donde nos pide actualizar nuestro domicilio fiscal nuestro domicilio real y muchas veces no avanzamos por falta de cumplir los requisitos que se nos piden en este ítem otro punto a dar de alta es el CCMA cuentas corrientes de contribuyentes monotributistas y autónomos que en esta opción nosotros tenemos una cuenta corriente de nuestro pago de la cuota de monotributo vemos cuándo la pagamos cuánto impactó si pagamos por ahí en un rapid pago lo vamos a ver reflejado que el rapid pago impactó que entró bien y de no impactar por algún motivo bueno tengo el comprobante de pago y hago la gestión para que se vea pero son muy prolijos se ve todo y es un muy buen seguimiento el sistema registral el sistema registral es como la foto nuestra dentro de la FIT que dice quiénes somos en qué impuestos estamos adheridos cuál es nuestra actividad es como que lo que miraría cualquier inspector antes de abrirme una inspección para conocerme para ver qué es lo que hago después tenemos otros dos servicios que son muy importantes de evitar que es nuestra parte y mis comprobantes en nuestra parte a FIT nos dice qué es lo que sabe de nosotros qué encuentro cuando entro allá qué cuentas bancarias tengo donde soy titular qué bienes tengo qué operaciones con tarjetas de débito hice qué operaciones con tarjetas de crédito hice cuántos dólares compré me da todo un detalle de mi actividad en determinados plazos por año por mes me da me da una información muy detallada que realmente muchas veces nos sorprende la cantidad de depósitos bancarios que tuve la facturación que tuve la facturación total la cantidad de facturación total si acá hay desprolijidad y automáticamente vamos a ser excluidos del sistema de monotributo después como última opción después como última opción tengo el sistema de mis comprobantes en el sistema de mis comprobantes tengo dos dos opciones donde tengo el total de comprobantes que yo emití el detalle mensual de todas las facturas que yo emití y a quién se las emití y también tengo todas las facturas que yo recibí es decir muchas veces yo voy a un local compro algo pago con la tarjeta de débito con el post en el telefonito y dice bueno la factura te va a llegar y no la vi no la veo pero cuando voy a mis comprobantes si la voy a ver esa factura con seguridad otros dos puntos que van de la mano administración de puntos de venta y domicilios y comprobantes en línea la administración de puntos y ventas y domicilio es lo que me permite que lo que me habilita para empezar a facturar tengo que tengo que habilitar ese servicio como para decir bueno ¿dónde voy a vender? en mi casa en otro domicilio necesito un punto muy importante hoy día ya no podemos hablar de facturas en papel todas las facturas son electrónicas todas las facturas salen por comprobantes en línea entonces sí o sí tengo que habilitar administración de puntos y ventas y domicilios dar toda la información que se me requiere y recién ahí puedo habilitar mi factura C como monotributista y cada vez que yo facturo voy a comprobantes en línea como para emitir mi factura existen excepciones de usar un talonario de papel si existen cuando a mí en la zona se me corta la luz y puedo comprobarlo y necesito hacer ventas ahí tengo que tener como un backup como un resguardo un talonario en papel para seguir haciendo facturas pero la obligación es comprobantes en línea es todo facturas electrónicas otro de los servicios que damos de alta es el de monotributo bueno ya estamos trabajando en monotributo y lo vimos pero bueno administración de relación de clave fiscal monotributo es la opción para empezar de cero a inscribirnos en monotributo y el último concepto es pymes solicitud de categorización y beneficio para todos los emprendedores es muy importante inscribirse como pyme por los beneficios por ejemplo ahora hay unas facilidades de pagos un régimen de facilidades de pagos hasta fin de mes que se permite solo para aquellos encuadrados como pymes entonces a través de esta de esta puerta de ingreso a través de este punto yo empiezo la solicitud de mi beneficio para ser pyme tomamos este tema y pasamos a la próxima cuando yo me inscribo como pyme dentro de la FIP me encuentro una vez que yo cargo todos los datos me encuentro con un formulario que es el 1272 en donde está mi quit mi nombre fecha de presentación de por sí un número de transacción y el periodo y bueno para llegar a este formulario tengo que responder una serie de preguntas a título personal y finalmente me da este formulario 1272 con este formulario a las 24 horas no es instantáneo puede ser 24 horas pueden ser 48 72 a veces puede demorar una semana depende de muchos factores me voy a la página del ministerio de producción dentro de la página del ministerio de producción me encuentro con este espacio para obtener mi certificado PIN es decir dentro de AFIP yo hago el pedido de certificado dentro de la página del ministerio de producción introduzco mi quit y el número de transacción que habíamos dicho que acá en este formulario en este renglón se me informa entonces con mi quit y mi número de transacción le digo a la máquina que no soy un robot automáticamente pido el descargo y me da me emite este certificado mi PYME este certificado mi PYME tiene un número de registro que este número de registro es el que me piden para cualquier crédito bancariamente para registrarme como PYME mi quit mi razón social en este qué categoría dentro de PYME tengo es decir puedo tener varias categorías esta es una persona física que en particular era micro a pequeñas hay muchas categorías pero es todo mi PYME a qué sector pertenezco y fecha de emisión la emisión es por un año entonces para el año que viene en abril del 2020 21 la persona va a tener que hacer otra vez toda esta gestión empezando por la página de AFIP y terminando en el Ministerio de Producción bueno esto fue todo lo del encuentro de hoy espero que les haya aclarado espero que les haya sido de utilidad y bueno ante todo muchísimas gracias por la atención creo que tenemos un espacio de preguntas así que es para aprovecharlo bien bueno gracias Miriam muy clara ahí vi varios comentarios de verdad es bastante información por eso para empezar la dividimos en dos encuentros pero igual los tiempos son tiranos nuestra plataforma es compartida entonces hay tiempos con los que tenemos que cumplir para también que la plataforma la pueda usar otras áreas de CAME pero vamos con las preguntas Miriam que hay varias y vamos a tratar de responder todas si te parece arranco con primero avisos que por ahí les sirven este formulario 1272 de inicio de trámite certificado mi PYME en AFIP el que lo tenga hayan pasado 72 horas por ejemplo una semana y no tuvieron respuesta por favor pásenlo a incubadora arroba CAME que nosotros les hacemos el reclamo en el ministerio para que les agilicen la entrega del certificado mi PYME o les informen qué es lo que está pasando por lo cual viene demorado ¿sí? ahí Jime le dejó a incubadora arroba CAME puntador puntual después otros avisos para los que se sumaron después al taller vamos a mandar la presentación que se proyectó tanto el lunes como hoy y también los dos talleres quedan grabados en el canal de YouTube de CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa bien ahora sí Miriam voy con las preguntas por ahí Raquel nos preguntaba acerca de dónde se paga el monotributo esto sobre todo para el que todavía no está fogueado no se inscribió o está pensando en ir hacia la formalización ella dice que es jubilada ¿dónde tendría que abonar en su caso el monotributo? Mirá hay un montón de opciones se puede pagar por débito automático cuando digamos el monotributo me pide un CBU yo puedo introducir en este caso el CBU de mi cuenta de jubilación y que automáticamente el monotributo se me 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 de ahí si por algún motivo yo no quiero eso mes a mes me imprimo o semestralmente cuando tengo la categoría en realidad me imprimo mi mi carnecito de monotributo y con eso voy a un banco o voy a un rapipago y ahí mismo se lo cobran y queda impactada dentro de esa cuenta corriente que vimos de monotributo dentro de AFI bien yo mientras sigo comentando preguntas que nos van agregando voy con la segunda Ignacio te pregunta los profesionales están exentos de pagar bienes personales de ingresos brutos en el monotributo promovido mira exentos de pagar bienes personales habíamos dicho que en el monotributo promovido no debiera estar obligado a pagar bienes personales que no que entonces no puede acceder al monotributo promovido puede utilizar el monotributo social pero siendo profesional tampoco puede entrar al monotributo social debería entonces empezar por el monotributo categoría A claro o sea ahí tendría las dos limitaciones digamos que es profesional y el tema de los bienes personales exactamente tiene que ir por categoría A en ese caso directamente por categoría bien bueno voy con la tercera pregunta por ahí te repregunto algo Miriam porque se ve que la conexión está un poco inestable y se entre corta voy por la pregunta tres Silvia dice soy docente de nivel secundario con un emprendimiento qué monotributo debo tener mira depende del tipo de emprendimiento que tenga pero en principio a rasgos generales recomendaría el monotributo de AFIP y empezar por la por la categoría de acuerdo al ingreso de que tenga por el emprendimiento si si no tengo ingresos es la y si ya tengo ingresos o una proyección importante entro en el escalón de los ingresos diciendo bueno voy a hacer D por ejemplo ahí me agarro la tabla de monotributo y veo dónde entro exacto después te preguntan Raquel si recibe el IFE si puede categorizarse igual como monotributo social entiendo que sí en principio entiendo que sí si nosotras que estuvimos ahí un poco con los temas de los programas no creo que haya impedimento de hecho el IFE se lo dan a los monotributistas sociales y categoría A y B así que no creo que sea un impedimento ser monotributista social con recibir el IFE como que ahí incluso van de la mano después la 5 la factura acá había todo un tema otra vez con lo del precio unitario de 29.156 si no recuerdo mal como para repasar esto ese precio es unitario por producto entonces ahí te preguntaban si la factura si una factura que incluye dos productos por ejemplo uno de 15 y otro de 18 me estoy pasando en el total de la factura de los 29 pero no me exacto no influye porque cada producto sale menos que ese límite exacto el concepto es la factura puede tener 10 productos mientras todos los productos estén debajo de los 29.156 y pico exactamente cierto correcto sí bien para clarificar es un monto unitario por producto no importa si en la factura me supero es cuando desglosamos por producto el tema por producto por bienes servicios puede ser más pero por producto que sea bien un bien claro por producto bien tangible exactamente bien también te preguntaban si era por mes no es por factura y por producto no es por mes o sea no es por mes ni limita el monto total de la factura es por precio unitario de producto correcto es así tal cual tal cual Carolina bien 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 no lo repaso y lo recalco para que eso quede bien bien claro si un acá te hacen la pregunta esta de las transferencias que hiciste que hiciste mención que recibe el monotributista dice si un familiar me hace una transferencia eso lo tengo que declarar volvamos a repasar esto de que decías guardar la documentación para contestar mira mira como el monotributista no declara no hace declaración jurada anual de ganancia ni nada porque está eximido nadie me va a preguntar pero puede ser que acá de acá dos años me digan mira tus depósitos bancarios son superiores a lo que tuviste de ingresos me llegue muy bien el ejemplo es decir es como burdamente dicho la chapa de la patente del auto cometiste esta infracción es decir en la carta que recibiste está perfectamente detallado y por eso es que yo recomiendo si pasa eso que es una realidad de nuestra de nuestra operación guardar ese depósito guardar toda la documentación diciendo sí pero por X motivos yo recibí esta parte de tal situación que no tiene nada que ver con mi negocio caso concreto yo tuve una situación bastante discutida que el señor compartía la cuenta bancaria de su esposa la esposa tuvo una herencia títulos públicos los vendió entró todo en la cuenta bancaria y eran montos muy importantes y obviamente llegó un reclamo de expulsión mal y aún no diciendo desesperado ¿qué hago? se hizo un descargo nos acercamos a la AFIP le explicamos el inspector tomó nota de absolutamente todo vio que la situación era completamente real y justificable y dijo no, no no te corresponde la exclusión está clara la situación esto está aclarado es guardar guardar los comprobantes exactamente es decir si nosotros nos manejamos de manera prolija siguiendo los lineamientos y cuando sabemos que hay una salida de los lineamientos guardamos la documentación porque sabemos que en algún momento se nos va a pedir dos años hasta cinco años está todo perfecto pero tener en cuenta que qué es lo que pasó ser conscientes bien ahí tenemos preguntas sobre el tema de los dispositivos que mostraste de cobro César pregunta si se puede tener los dispositivos como el de mercado pago para hacer cobros con débito mira cobros con débito es lo que en esos en esos dispositivos son los que te invitan a tener y de hecho en muchos negocios hoy día uno va y tiene un dispositivo en un celular en una tablet y te cobran mediante esa forma así es la forma en que no estaba formalizado hoy día en la pandemia se formalizó a través de estos dispositivos que también ya antes de la pandemia nosotros me ha pasado de ir a Tilcara y en un comercio de Tilcara encontrar una persona que bueno te vende un saco de lana y tiene el dispositivo es decir es algo de muy fácil acceso bien y cobras con débito y crédito las dos cosas con los dispositivos no solo con débito en este caso estás obligado a aceptar tarjeta de débito es decir no podés obligar a tu compra ¿y cómo sería con crédito Miriam? Crédito no estás obligado es decir no está dentro de las obligaciones tenés la obligación de aceptar débito para aceptar crédito bueno ya es tu propia gestión pero no estás obligado acá estamos pero podrían usar el mismo dispositivo para cobrarte yo lo digo por ahí y te lo pregunto como consumidora yo he visto también en el norte y demás que sacan el dispositivo y me han cobrado con los dos eso es porque cumple con la obligación de débito y aparte hizo la transacción para poder cobrarme con crédito también ¿verdad? Exactamente sí 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 correcto sí bien sería así después Ignacio ¿existe costo de mantenimiento en los dispositivos por ser monotributista? Mirá por ser monotributista en principio por los dos primeros años no tenés que pagar ni las comisiones por las transferencias ni tampoco el equipo después del tercer año bueno será cuestión de hablar con la gente yo me encontré en situaciones de mucha flexibilidad que les explicaba la situación digo mira es un comerciante de 80 años y yo no no está bien son en general muy flexibles el interés de ellos es el uso del dispositivo bien bueno acá después Regina te preguntaba si era necesario el controlador fiscal que ella se maneja con factura de crédito electrónica ponía perdón que ella se maneja con con factura de crédito electrónica mira controlador fiscal es una tecnología que necesitan los que tienen comercio habilitado venden a públicos de un comercio tienen como una obligación de tener un controlador fiscal está también el controlador fiscal de nueva tecnología ya estamos hablando de una persona que está pasando a ser responsable de cripto es decir lo del monotributo es algo bastante como más simple no se le exige tanto porque el controlador fiscal es una inversión muy importante claro está más apuntado tal vez al negocio a la calle que tiene digamos que tiene esos compromisos compromisos no tanto hay que tal vez lo manejar de otra manera menos física y menos con el contacto así con un negocio puertas abiertas digamos exacto es decir digamos yo he conocido casos digamos de negocios de barrio que te dicen un inspector te dice mira con este negocio seamos sinceros vos no sos monotributista es decir excede la superficie tenés un local a la calle tenés una serie de mercadería que no condice con lo que un monotributista tiene como capacidad de compra de mercadería para posterior venta es decir ya estamos en un límite de responsable inscripto claro bien después Cecilia decía repasaba brevemente Miriam cómo digamos pueden hacer para ser monotributistas sociales qué es lo básico los requisitos básicos que tienen que cumplir básicamente se acercan al ANSES con su documento digamos hasta hace poco era con turno y no en eso no se había flexido el ANSES pero sí es con su documento y con con básicamente con su documento y una cita un pedir un turno físico y para empezar a hacer y pedir a ellos bueno un turno físico para hacer toda una inscripción de monotributo social porque seguramente cuando se pida ese turno en este momento le piden datos adicionales el ANSES suele pedir bueno tráeme dos fotocopias de tu DNI y es bueno tenerlas a mano en ese momento pero ya ese nivel de talla yo pediría que lo pidan el ANSES en el momento de solicitar el turno para gestionarlo bien y repasablemente para quienes están apuntados así no hay confusión cuando tomo la decisión de si me anoto al monotributo social o me anoto al monotributo categoría A el espíritu del monotributo social es grupos de vulnerabilidad que vos el espíritu del monotributo promovido es que vos tengas la la idea de empezar un emprendimiento y necesites un poco de ayuda por parte de AFIP como que el monotributo promovido me dice bueno no no vas a pagar el componente impositivo no hace falta que lo pagues y lo único que me pagas es el 5% de tu facturación cuando estés en condiciones pasás al monotributo A el monotributo social lo que tiene es si también pagas el 5% de tu facturación el monotributo social también ese 5% de tu facturación va a aportar a tu caja jubilatoria pero es cuando decís bueno yo acá me quedo no quiero crecer más si tengo un lugar donde hago mi actividad mi casa alguna otra casa tengo una moto y dos autos pero no voy a apuntar a crecer en un emprendimiento quiero quedarme acá porque bueno no sé por ejemplo a mí me encanta tejer yo soy tejedora y tengo la posibilidad de que en el negocio de barrio cada vez que yo tejo algo la señora lo vende pero esta señora me dice bueno pero yo no te lo puedo agarrar así yo necesito que me lo hagas formalizado que me des una factura entonces el monotributo social me permite esa operatoria pero cuando yo quiero de repente no desarrollarme tanto en un emprendimiento quiero hacerlo como más relajado nadie me obliga a pagar algo mensualmente lo hago cuando puedo de otra forma es decir tal vez no tenga tan en vistas que hacer los dos son muy parecidos son muy parejos el tema quedó bien claro el espíritu por el cual hay que tomar la decisión al momento de inscribirse que era un poco lo que me parece generaba dudas después acá cambiando otra pregunta Anabel dice soy categoría A quiero pasarme a mi PYME puedo hacerlo soy peluquera y tengo una tienda acá permitime Miriam para tener certificado mi PYME y ser considerado mi PYME por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y por AFIP en realidad tenés que tener un puit activo en cualquiera de las categorías del monotributo o sea que si vos anabies categoría A podrías tramitar el certificado mi PYME como mostró Miriam en una de las últimas diapos así que cualquier duda nos preguntas pero si vos tenés tu cuit activo categoría A podrías tranquilamente no es que tenés que esperar para hacer mi PYME como era antes el concepto ahora para tener el certificado lo único que te piden es eso cuit activo no sé Miriam si querías agregar algo más Miriam te tenemos no sé si le perdí el audio para que escucho todo muy muy frisado ahí volviste ahí volviste tuviste ahí un tema de corte de conexión ¿me escuchás ahora? ¿me escuchás ahora? ¿sabés qué? probá detener el video Miriam a ver si te escucho mejor ahí la perdí ¿no? ¿la perdí? bueno ahora veo si se vuelve a conectar si no voy a tener que cortar acá pero me voy a llevar las preguntas que veo de acá para abajo acá no sé se ve que en casa bajó la señal y volvió es decir acá estoy ahí volviste ahí volviste bueno no si querías agregar algo pero bueno esta aclaración de que para tener certificado mi PYME con tener cuit activo alcanzaría sí correcto es muy buena tu respuesta es esa la respuesta cualquiera puede tramitar el certificado mi PYME exacto bien después acá hay otra pregunta dice ¿qué pasa si no facturo nada? ¿cuánto tiempo puedo llevar sin facturar? hace tres meses que no facturo no he normalizado mi trabajo aún te pone mira te debo la respuesta uno tiene tiene que tiene un mínimo de facturaciones pero la verdad tendría que consultar la ley hay un mínimo te debo la respuesta y la mandamos a través de tuyo para el mundo dale dale ahí no tengo el nombre porque está identificado como iPhone no más mandanos la incubadora arroba cam punto 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 ahora si se la podemos acercar a Miriam bueno acá hay una pregunta muy similar de Alejandra dice no comienzo mi monotributo hace un mes conseguí herramientas para mi taller recién ¿qué pasa si los primeros meses no facturo? bueno lo mismo habría que ver este límite que puede estar de tiempo sin facturar sí es un caso es un punto muy específico de la ley no quiero dar respuesta sin mirar eso concretamente antes así que después la mandamos o en la misma presentación puede incluir ese item y así lo reciben bien Carolina dice si se vende online solamente ¿puede ser como un atributo? no entendí que queda como convenio en ingresos brutos si no se vende en otras provincias te pone mira no sé habría que ver específicamente la actividad de ella en principio si vende online tiene la capacidad de entrar es decir a la larga ella por la misma plataforma de online la misma plataforma le dice a quien vendió y le queda como documentación es decir acá todo es con documentación de soporte a mí me encanta la documentación de soporte si yo puedo justificar está todo está todo perfecto cualquier plataforma online me da un detalle de qué es lo que vendí y a dónde fue y ahí puedo defender el no entrar en convenio ahora si la plataforma informa lo contrario y no tendría que haber estado en convenio es decir lo que es canales electrónicos da muchísima transparencia claro sí porque muestra tanto quién vendió como quién compró y la localización geográfica también exacto y mismo el canal electrónico mismo como está muy monitoreado por ASIP ellos mismos hacen las retenciones y actúan automáticamente es decir por eso yo soy amiga de todo lo que es documentación de respaldo ya sea listados electrónicos en papel lo que sea lo que sea que yo haga y la decisión que tome dejarla sentada y documentada eso es muy muy importante lo que es la formalización bien antes Ignacio nos había hecho una pregunta acerca de los profesionales estaban exentos en bienes personales ingresos brutos dice me confundí no quise preguntar por el monotributo promovido quise preguntar por el tradicional si están exentos o sea que la pregunta era si en el monotributo tradicional están exentos de bienes personales o ingresos brutos los profesionales no eso lo vimos en el encuentro pasado ingresos brutos no está dentro de los beneficios perdón ni ingresos brutos ni bienes personales están dentro del beneficio del monotributo el monotributo abarca IVA y ganancias bienes personales si uno entra tiene que tributar aunque sea monotributista sí o sí y ingresos brutos tiene que también tributar es un es un impuesto provincial no tiene nada que ver con el monotributo si puede existir que para para ciertas para ciertas regiones el profesional esté exento por el hecho de ser profesional como pasa en CABA pero no pasa en otras provincias no sé si en Córdoba también en Buenos Aires por ejemplo no pasa y le toca tributar pero eso ya es decisión de rentas de cada provincia y de capital federal bien si no tengo local dice Carolina si no tengo local puedo ser monotributista y monotributo unificado ingresos brutos local te la vuelvo a leer y si no Carolina aclaranos abajo porque no entiendo bien el punto de la pregunta dijo lo que ella pone si no tengo local puedo ser monotributista y monotributo unificado ingresos brutos local mira monotributo es monotributo de AFIP en todo el país ingresos brutos es algo que me cambia por provincia por ejemplo hay algunas provincias y en capital donde tengo un ingreso brutos simplificado que tiene valores similares a la tabla de monotributo pero son dos impuestos totalmente separados uno es nacional y el otro es provincial no hay acá un dos por uno no no hay que mirar los dos aspectos de hecho cuando me enteoreamos vemos muchas personas que se inscriben en monotributo y no en ingresos brutos y después empiezan a tener deudas es muy importante mirar la pata de ingresos brutos o algo muy común empiezan de la nada por no haberse inscribido en ingresos brutos empiezan de la nada a tener retenciones en sus cuentas bancarias por ejemplo exactamente eso es lo más común el CICREP que empiezan por no haber declarado bien su actividad exactamente y no se explica por qué le retienen de ingresos en su cuenta exacto es decir uno a medida que presenta ingresos brutos y paga de repente genera un saldo favor por esas retenciones y automáticamente las retenciones dejan de hacerse es decir si uno lleva las cosas con prolijidad es decir todo fluye si realmente es así claro acá Karina dice si yo vendo un producto que vale 35.000 con tarjeta bueno ahí tendría dos temas ¿no? el producto se sobrepasa del límite de precio unitario y no sé si tiene que ver el medio de pago me parece que no ¿no? si lo vende con tarjeta con débito como sea que lo venda el tema el tema que está teniendo es que se pasa el precio unitario exactamente automáticamente hoy día las exclusiones están como frenadas por parte de AFIP por todo lo que es la pandemia pero le puede pasar tranquilamente que de acá dos años tres años le venga la exclusión por esta venta en especial y de hecho es muy probable que le pase es decir no precios unitarios mayores a eso no es para un monotributista bien o sea precios unitarios mayores a 29.156 no me acuerdo dos centavos exactos pasa a ser responsable inscripto en realidad si bien ahí Silvia habíamos leído la pregunta ella entiendo que es la docente que nos había preguntado de escuela secundaria que monotributo debe tener dice que no le quedó claro que trabaja haciendo artesanías ahí sirve el monotributo en la categoría y Miriam volvélo si no a repasar pero la categoría en la que uno se inscribe tiene que ver con la facturación que va a tener mensualmente si trabaja haciendo depende de su ingreso anual digamos yo empezaría por una categoría hola 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 nos escuchás ahí si ahí escucho yo empezaría por una categoría ella tiene otra fuente de ingresos además de su actividad así que directamente le correspondía la categoría y como como docente es decir dentro de la cuota de monotributo no tendría que pagar la obra social pero sí o sí es la categoría en la categoría el componente impositivo es muy bajito son como de 300 pesos y tiene un aporte al sistema jubilatorio es decir sí es lo que ella debería hacer si quiere formalizar bien ahora voy leyendo más rápido las últimas porque vamos a tener que ir liberando la plataforma y dando fin igualmente recuerdo que queda el mail linkugador arroba cam puntual puntual para las preguntas puntuales y se las podemos acercar a Miriam voy a leer algunas más y si la conexión nos acompaña dice ¿hay algún tope de precio para facturar servicios? no ya habías dicho que no hay tope no 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 el único tope que no está arreglado pero si yo tomo el monto anual total de la máxima categoría de monotributo para servicios y eso lo dividido por 12 ese sería mi tope como práctica es decir la categoría de más alta de monotributo diciendo bueno más de esto y ya soy responsable inscripto claro pero no es unitario por servicios sino que tiene más que ver con las categorías de todo el monotributo exacto sí sí si los montos están debajo del mínimo y bueno sería la categoría más baja en la que se tiene que inscribir entonces en la categoría sí acá hay una muy específica pero otra vez sobre el monto si soy monotributista hago una factura y en conceptos e incluir selecciono productos y servicios y un ítem supera los 29.119 con 56 estaría mal facturado claro él está incluyendo en el ítem productos y servicios en un mismo ítem Miriam primero tendría que ver cómo está dado de alta la persona en qué actividad está el dado de alta si está dado de alta como producto o como servicio en este caso lo conozco así que sé que está dado de alta como productos y servicios tiene las dos actividades tiene las dos actividades entonces ante esta situación se le permite la tabla de productos y entra con la limitante de no puede vender productos por encima de los 29.000 pesos claro y si él en una misma factura está vendiendo un producto y un servicio asociado a ese producto debería desglosarlo no debería facturar producto y servicio totalmente es decir siempre es recomendable ampliar lo mismo lo más posible sí sí ok porque qué podría pasar qué podría pasar con las que ya emitió le podrían hacer alguna observación le podrían pedir información complementaria de esa factura exacto exactamente ahí le conviene es decir documentarse guardarse guardar un excel diciendo bueno acá vendí esto y esto el producto valía 15.000 pesos y mi servicio para instalar ese router valía 20.000 o 30.000 claro y eso se lo guarda por si en algún momento recibe un pedido de información exactamente bien bueno enzo con respecto a recibir un depósito fuera de las ventas rentas hace un descuento por ingresos brutos esto se puede evitar o recuperar de algún modo esto es un poco cuando un familiar te hace una transferencia esto que decías antes me parece mira eso si vos sos contribuyente de ingresos brutos lo podés tomar como pago a cuenta para que cuando vos veas el importe que tenés que introducir por ese mes te lo netes es muy difícil evitarlo es decir generalmente los bancos dicen mira es un sistema cerrado yo no puedo influir no tengo ninguna relación y el programa automáticamente te retiene no 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 hay mucha opción es decir yo lo lo veo muy seguido y es tomar esa retención como pago a cuenta claro acá preguntan cómo se hace para tener postnet que no es el de mercado pago bueno ahí hay diferentes entidades bancarias u otros organismos que lo ofrecen no Miriam si si de hecho cuando vos vas a cualquier negocio de barrio o cualquier negocio de cercanía ves atrás del ticket los distintos tipos los distintas propagandas de los postnet cada uno usa lo suelen poner atrás de los tickets o de los comprobantecitos ahí tenés las posiciones hay mucho en el mercado bien bueno voy con las últimas dos acá dice vendo extranjero si me están pagando por Western Union esto también es bastante frecuente me han preguntado si le pagan por a través de un medio digamos que no es una transferencia o un medio electrónico oficial en este caso por Western Union que es mensajería transfiriéndome de su cuenta extranjera puedo facturar esa operación o se supone que Western Union no se utilice con esa finalidad no si si podés podés facturar esa operación tranquilamente es decir si 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 es decir si hay que ver la retención que te haga Western Union aquí están obligados ellos es decir la plataforma de pago es la que automáticamente te hace la retención yo antes de recibir la plata por las dudas les preguntaría y diría acercaría mi documentación yo soy monotributista voy a recibir un pago de tal persona en concepto total acá tenés mi comprobante de monotributo yo suelo acercar todo y anticiparme como para que después todo esté aceitado es decir no 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 habría problema pero es el monotributista es exento de este tipo de no tributa este tipo de retenciones entonces aclarando antes y y entregando copia del carneo del certificado monotributado no tendrían por qué retenerles el problema viene cuando cuando no está claro que soy monotributista cuando no le informé claro voy con la última y al final una aclaración dicen servicios y este es un ejemplo que lo voy a leer porque usualmente también lo preguntan mucho los monotributistas por ejemplo dice yo hacía depilación definitiva y de costo de alquiler por día me cobraban 10.000 pesos del lugar mi ganancia era de 3.000 yo le facturaba a mis clientes el total 13.000 pesos cómo se hace para indicar que quede claro que mi ganancia es 3.000 y no de 13 que es lo que va a reflejar la factura este es un problema de los monotributistas en general esto no le pasa a ella sola esto le pasa a todos mira primero hay que verlos tener un contrato de alquiler o algo que justifique esa diferencia que me están cobrando este y entramos en lo que es el es decir lamentablemente salimos de una cuestión impositiva y entramos en el costeo de mi producto es decir eso no no tiene muchas vueltas es decir no 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 yo tengo que tener un contrato de alquiler tengo que entrar en la tabla de los alquileres pero sí es este tema de que nadie quiere ser responsable esto pasa también mucho con los insumos ¿no Miriam? el insumo el monotributista por ahí lo compra lo transforma y lo revende pero obviamente ahí hizo una compra no es todo ganancia de lo que está facturando y eso el monotributista no lo puede discriminar como si el responsable inscripto que dice bueno tuve tantos segresos tantos ingresos pero claro acá viene el dilema de la decisión de todo monotributista de paso a ser responsable inscripto tengo que tributar mucho más ¿está mi negocio en condiciones de pasar? y si me quedo siendo monotributista ¿estoy en condiciones de asumir tributar por facturas que en realidad no reflejan mi ganancia? y acá ya estamos filosofando en lo que es el sistema tributario argentino pero me parece que está bueno escuchar tu opinión como para finalizar los talleres mira hay dos temas primero el monotributista que vende bienes tiene un par de escalones más previendo eso previendo sus costos y que su precio no es ganancia pura tiene tres escalones más que son bastante importantes eso por un lado por otro lado saliendo de todo lo que es impuestos yo en un monotributista que vende bienes revisaría su cuadro de costos es decir y ahí soy fiscalista el monotributo es una herramienta muy buena que hace un par de años atrás no existía y para alguien que recién empezaba tenía que ponerse como responsable inscripto y contratar a un contador sacar ganancias anuales sacar todos unos servicios que son muy caros entonces ¿qué hizo previendo esto? introdujo la situación la condición de monotributista que vos decís bueno olvídate de ganancias olvídate de IVA bienes personales no te olvides es otro capítulo y le dio unas facilidades terribles que hay que saber aprovechar entonces es una facilidad es una herramienta genial si algo no nos está cerrando a nivel de venta de bienes revisemos nuestro cuadro de costos nuestro costeo no le echemos la culpa a la FIP revisemos cómo está este costeo es decir primero y segundo en el caso de la chica que tiene un servicio te digo la verdad habría que ver un poco de jurisprudencia de situaciones similares porque sí sí dicho de así 10.000 de alquiler 3.000 me quedó para mí suena muy muy duro también habría que revisar el sistema de conteo con ellas el tema de que el alquiler esté en blanco porque lamentablemente siempre el monotributo cae en regímenes informales entonces si yo voy a formalizar quisiera que el que me da servicios como el alquiler también me lo formalice que sería ideal pero son situaciones muy específicas que seguramente es jurisprudencia pero la base es que el monotributo es algo fantástico es decir hasta AFIP pretende tiene la mejor intención de que una persona se maneje solo sin necesidad de un contador que sea como el médico diciendo ¿cuándo vas al médico? no, te cortaste pones una curita en un extremo consultas un contador sino vos solo te autogestionas y te permite con eso crecer justo te estaban haciendo la pregunta si es necesario un contador para iniciar un contributo en el chat hay muchas gestiones que se pueden hacer intuitivamente o sea yo lo he usado digamos a un atributo con mi clave fiscal y hay cosas que se pueden hacer también hay muy buenos instructivos no siempre es necesario consultar al contador si uno se descarga el instructivo y lo sigue bueno yo he podido hacer bastantes cosas de hecho vos ves muchísima información muchísimos videos de youtube muchísima información que te aportan la idea esencial del monotributo es que te manejes solo y cuando salgas del contador pases a hacer el régimen o sea un inscripto recién ahí tengas la necesidad de tener un profesional o si sos monotributista es decir yo he visto situaciones o he sugerido situaciones diciendo mira te doy los lineamientos básicos te doy a alguien los mismos lineamientos básicos que ustedes recibieron en los dos encuentros y hacemos una revisión semestral hacemos una revisión anual pero no un pago fijo mensual que a cualquier monotributista lo mata es decir claro está más apuntado a que te puedan asesorar cada tanta cantidad de meses en algunas dudas puntuales que te surgieron que sea un costo fijo de tu negocio exactamente es decir las pautas básicas están dadas en estas dos presentaciones cómo son las escalas y cómo moverse esas son las reglas de juego de mi tablero y de ahí en adelante yo sé cuáles son mis semáforos de vez en cuando revisarla pero manejándose con estas dos reglas de juego estos dos encuentros ya está está bien hay gente me he encontrado con gente que dice no yo soy monotributista social pero vendo como una categoría de fíjate si vos podés dormir tranquilo prescriben siete años vos sabés y hay gente que te explora se estudia se prepara y sabe absolutamente todos los manejos y excelentemente igual o mejor que un contador para su propio negocio es decir están en interés ahí en el chat nos están poniendo es una urraneta fantástica ahí en el chat nos están poniendo que hay varias cuestiones como aprender a hacer las declaraciones juradas otras cuestiones que les resultan complicadas aprenderlas que obvio ahí miren lo que estamos diciendo nosotras no es que no necesiten consultar un contador sino que no entra dentro de tu estructura fija de costos como negocio pagarle al contador todos los meses sino de última le pagás por el asesoramiento puntual con lo que estás obstaculizado o lo que querés aprender a hacer y tal vez se lo pagues esa vez y para la siguiente vez que tenés que presentar algo ya lo sabés hacer a eso nos referimos el responsable inscripto ya tiene que saber hacer muchísimas cosas más y se ve obligado a pagarle un contador por mes no, sí, sí un caso un caso puntual de un colega de Mendoza que me dice yo tengo una clienta que me paga con un kilo de milanesas dice y yo lo acepto es decir hay muchos rebusques para recibir un servicio hay mucha apertura es decir no solo piensen a veces en la plata sino piensen en su contador de confianza diciendo mira yo hago tal cosa yo te puedo pagar con esto pero necesito tu asesoría es decir pero bueno llévense lo que vieron en estos dos encuentros que es una muy buena herramienta y cada tanto hagan como un ajuste de tuercas pero no el monotributo está pensado para no tener un contador físico que no me que no me escuchen los colegas porque les va a quedar mal pero la esencia del monotributo y lo ha dicho el titular de la FIT el año pasado y cayó muy mal es que sea algo de autogestión claro exactamente eso es todo bueno Miriam muchísimas gracias vamos a tener que ir dejando yo voy a hacer una última asociación que me parece interesante que vos dijiste algo todos entendemos que la presión fiscal de nuestro país es un tema a seguir revisando y demás pero está bueno conocer las modalidades tener la herramienta del conocimiento siempre nos abre puertas como en este caso buscamos en estos dos encuentros todos sabemos que quisiéramos tal vez un sistema tributario que siga mejorando y optimizando pero como dijo Miriam tampoco nos enojemos con los métodos o las metodologías que si están bien que si están bien que por ahí comparativamente con otros países están mejor pero si por supuesto seamos siempre críticos constructivos para hacer que esto mejore claramente estamos todos de acuerdo pero bueno también tomemos lo bueno y no siempre vivamos enojados con lo que si nos ofrecen y esto lo digo como un paralelo también a los programas de financiamiento que también yo sé lo sabemos acá con las chicas que son difíciles que la verdad son burocráticos que llevan tiempo y esfuerzo pero también son una posibilidad cuando nos dan aportes no repulsables entonces nosotros siempre decimos bueno no nos enojemos por lo que está dado por supuesto seamos críticos constructivos para que mejoren pero no nos enojemos porque tal vez tenemos que aprender a aprovecharlo amigarnos con algunas cosas aceptar que hoy tal vez no van a cambiar hacer cosas para que cambien a futuro pero si hoy es lo que tenemos tratar de usarlo con conocimiento de la mejor manera posible ahí me llevo esa reflexión que aplica tanto para esto para el tema del monotributo como para todo lo que es herramientas que nos da el Estado así que bueno y sepan que estamos de su lado que queremos acompañarlos que nos pueden hacer consultas que si hay de monotributo para Miriam nos la pasen incubadora y que si hay de financiamiento y programas también que se las vamos a estar contestando bueno nos vemos la próxima semana para los encuentros con Giselle Fudi de registro de marca que también es otro tema que también nos pone todas las pelas de punta ¿cómo hacemos? ¿por qué les tengo que contar a todo el mundo mi nombre mi marca? lo sabemos vamos a eso y también lo vamos a abordar con el espíritu constructivo de estos encuentros gracias Miriam súper profesional lo tuyo muy muy clara contentísimos y gracias por donarlo también tu tiempo al ecosistema porque Miriam no percibió honorarios por esto lo hizo por su compromiso que tiene con los emprendedores y es muy importante aclararlo gracias Miriam por favor un placer muchísimas gracias por estos dos encuentros a todos un placer bueno gracias gracias equipo Jime Belu que las veo por ahí gracias a todos por participar que tengan una linda jornada beso enorme amen